Dice Ovaldo Niño, pregúntale número 2, ¿a quién se le apareció la vieja en Guadalupe? A Juan Diego. A Juan Diego no le mieda, la rosa la fue a buscar a un jardín, a un monte. Pero que eso, salen novelas que le dan las rosas, por las rosas, ¿no? No, para que usted sepa que yo sé. Tú sabes, cuando tú contestas una verdad que tú ves, coño, tú quieres que te haga 100 preguntas y no contestas ninguna. Oye, oye. Me tiro por el puente, coño. Adiós, pero que yo te lo hago. Ustedes saben. Que esto es lo que tú le habías dicho aquí. ¿Quién es qué? La pregunta. Espero que yo me la sé. Tú te la sabes. Tú. ¿Eh? Es que yo te odio, yo te odio. ¿Cómo llame el presidente de... Eran de Cataluña? Fácilísimo, ¿no? Pate, tú me la digas fácil. Tú me la dices. ¿Eh? Tú me la dices. Ah, adiós. Usted miento, ve. Cien presidentes que tú ni sabes. ¡Pate lo digas! Oye. Yo también quiero. Cien, cien, cien es que tú no sabes. Oye, oye. ¿A mí? Sí. A mí, tú no sabes dónde estamos. Es que yo estudio, yo estudio. ¿Está muy fácil? Ponle a hablar cabalía. Yo solo sabía hasta un niño, viejo. Y una pregunta que me la sé de la misma vez la contesta es. No deja que el otro hable. Que el otro se la contesta. ¿Tú no oyes que las rosas se le hizo así? Se le encó. Al Cadenas se le encó, Juan Diego. Ya, para que te cae el encó. Y no le dio la audiencia y después volvió. ¿Cómo se llama el presidente de Singapur? ¿Eh? Me voy de nuevo aquí si lo dice. ¿Eh? ¿Cómo se llama el presidente de Singapur? ¿Eh? ¿El presidente de Singapur? ¿Tú lo hiciste? Porque yo me la sé. ¿Tú te la sabes? Pues dime lo que me voy a ir de nuevo. Ajá. ¿Usted quiere que yo la diga? ¿Usted no se la sabe? No, yo no la sé. ¿Qué? Desde ahí. ¿Qué se la digo? Me voy a ir. Me voy a ir. Si usted le dice. No, no le digo a nadie. ¿Eh? O te cae, o te mía. O mismo aquí, ve ahí. A eso ya. O te cae, o te mía. No te puedo parar ahí. Ahí, ve. ¿Eh? O tú crees el solución, me te dejo que el otro se mande huyendo. Yo le echo mano ahí. Pendejo está ahí. Mire. Eso que usted nunca. Muy hondeja. Usted nunca va a contestar. Si no lo busca en el internet. Ahí para que yo tengo que buscar algo sin internet. Y yo la tengo aquí. Yo la entiendo. Es que cuando yo no me sé una cosa, yo digo. Si usted la sabe. ¿Por qué la dice? Es que la ante la gente. Yo no lo voy a decir a él. ¿No se lo va a decir a él? No. Callao. Es aquí, ve. Porque yo te digo a ti, con mi representación de Haití. Y tiene que decirme, por la novedad. ¿Es Haití? No, a mí. Qué burla. 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 Ya lo está buscando. Vea. ¿Cuándo no se hace? Se lo pongo en el poda. Por cosas. Abre de otra cosa. Es, oye, yo no soy un pendejo. Vea. Mmmmm. Qué bonito. Mmmmm. Qué bonito. Qué bonito. Vea. Tienes un pendejo. Te vamos con un cañón allá. Para matar a mi amigo. Párae ahí, ve. Eso, vea. Eso, vea. Yo agarro un toro que está bravo, lo amarro, pero cualquier agarraba, cuando lo suelto todo el mundo se estranca, coño, pero qué pendejo está tú. Tú quieres ver quién soy yo, ve hasta acá prenda, estamos todos aquí para que te calles, tío, se ponen 100 mujeres en ese medio de esa calle, y 100 hombres en cada contento, y se les tira a Dios en el medio, y le dicen, mis hijos, ¿quién está conmigo en el paraíso? En la Biblia dice eso, estoy hablando yo, no estoy hablando de la Biblia, estoy hablando yo, que Dios le dice, ¿quién está conmigo? Yo me le digo, en la Biblia, estoy hablando que yo, si se les tira a Dios, estoy hablando yo, no estamos de la Biblia, es que se les tira a Dios, no me hable de la Biblia, es Dios que se tiró a los niños aquí, y le diga, no diga 200, a ellos, a mí, 100 hombres que estamos con todos, y 100 mujeres, mis hijos, ¿quién está conmigo en el paraíso? Y los 200, en el versículo, en el versículo, yo no te voy a repetir tanto de la gente, yo voy a decir, ¿qué versículo es? No hay versículo, Dios se atiende, me dice, mis hijos, ¿quién está conmigo en el paraíso? Todos, sí, señor, yo sé lo que usted va a decir, pero tienen que morir todos, que ninguno quiere, todos quieren vivir en el cielo, pero nadie quiere morir, La traducción, ¿sabe por qué, gente? La traducción, yo sé lo que, gente, que no digan que me lamentan del aیyo, ya, ve, nadie puede cómo es tu un error conmigo, después ha sido el que no debe morir, $%&&&&&&&£&%&&&$$%&v%&&&$%& ? no me la super, ántele, ántele, te reasonas, Un millón de veces lo he dicho yo aquí, todos queremos ir al cielo, y nadie quiere ir al cielo, pero soy yo, pero para que sea, para que yo sea, adiós, tu sabes que, hacer como hace el chivo, callao, callao, se lo chupen mismo. Miren, esta gente tenemos, usted no lo va a poner, viejo, viejo, dice la resistencia, cuál es el nombre del soldado que atravesó a Jesús, dígale que se llamó Longino, Longino, y le pusieron a la lanza el mismo nombre, Longino, la lanza Longino. Ajá, porque, ya lo que, que bruto, oiga viejo, lo atravesó con una lanza, y le dice la lanza Longino, no fue la marifuela, casi que se llama la lanza, me la tiene ahí, y saluda, sacó un, que, Longino, la lanza, la pusieron a los hijos, porque tú oyes, pues donde es, carajo, que bruto, porque, si la lanza la tenía Jovino, que hai de cerro, pero, y le pusieron a la lanza, eres Longino, está, esta esa lanza trae mucho de luz del hyssle, porque que le lanza la de, pero por que, oye, lo pulgaron a veces si yo apoyó. Y te quiero, vino a la playa, eso no, eso no, que le dije lo que es, que le dijo lo que era del... que decía el papel que tiró pilato si yo lo dices si yo lo hablo aquí porque mírame, ni el obispo que me hablo como obispo Carlos Hernán, puede contestar esas preguntas, yo se las voy a regalar a usted porque yo he dicho cosas aquí ¿Esto la sabe o no? No, después que yo la diga Contésela Contésela con tuyo Claro que sí Dísela Dísela Yo se las voy a decir No, yo, yo sé todos los que se las sabe Yo se las voy a decir a él solo Y después usted las va a decir, y él va a decir si usted se las sabe o no ¿Qué decía el papel que tiró pilato cuando iba a crucificar Jesucristo? ¿Con cuyo se las sabe? ¿Qué es que me las va a decir a los dos? Ningún hombre en el mundo sabe eso, porque yo no se lo digo Oye, mírame, si yo no te lo digo Pero es que la historia está ahí No está en la historia, ahí te metiste cobrino Eso no está en ningún internet Vea Vea Se metió el pie, los dos pies No está en la historia No está en la historia Y ahora el número dos ¿Entiendes? Viva Viva Vea 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 de la película, es lo que está dentro del papel, no es lo que huele, es una paloma o es una cullaya, cabrón, ahí hablo mentira, porque Pilato, Pilato no tiró papel, era un papiro, callao, y la palabra papiro no tiró papel, papiro en ese idioma no es papel, coño que bruto soy yo, cabrón, quien hizo el papel, quien hizo el papel, ya la más fácil no se la sabe, quién hizo el papel, pero todo lo que tú no sabes, tú no me dices tú no te lo sabes, que yo no sé quién hizo el papel, la fábrica, el papel fue inventado por los penicios, los penicios fue lo que hicieron el papel, le pusieron papiro, que viene de papel, yo no voy a hablar de mi edad, él dijo que fue la fábrica, lo mío yo digo, y yo le dije los penicios, ¿Quién hizo la fábrica entonces? Los penicios, los penicios, los penicios, aunque sean hombres, los penicios, callao, ¿quién fue los primeros que subieron a la luna? Fueron los rusos con dos perros siberianos y no llegaron a la luna, al espacio, al espacio, pero la luna llegó con los dos perros, pero hombre fue a Estados Unidos en 1969, entonces tú no me estás hablando zika cuando tú me hablas de una cosa, hoy es bien patricarse, los penicios lo fabricaron, lo inventaron, ¿entiendes? Se dice los penicios, no es la fábrica, ¿entiendes? Aquí, oye, ¿dónde está el ingenio más grande del mundo? En la tierra. No, usted en la tierra, no, ¿en qué país? Ya no la sabe, esa es la más base. ¿Tú la sabes? ¿Cómo que no la sabe? ¿La sabe? Si yo hago una pregunta, ¿por qué la sé? Oye. ¿Cuál es el país que más fabrica mazúcar? ¿Más qué? Que el que tiene que... Produce mazúcar. ¿Es una humana? No. ¿No es una ciudad? ¿No la sabe? No, yo no la sé. ¿Te quieres que yo la diga, padre? Para que ella le la boca. Pero tú nunca la dices. ¿Cómo que yo me explotó? Oye, no va a decir nada. El ingenio más grande del mundo, usted reponga, se llama el Centraje Romana. No es el Centraje Romana. Y el país que más gozado para el mundo es Cuba. ¿Pero es el Centraje Romana? No, Cuba. ¿Es el Centraje Romana, eh? No, el Centraje Romana, no. ¿El país de Fidel Castro? El Centraje Romana es el que produce... La azúcar, dos, dos, dos Romana. El Centraje de Ojeda, la libreta, dos. El ingenio más grande, el más grande que de la madre. Ahí fabrican la libreta. Ahí está Catarela. Sí, el azúcar, el arroz, todo. No me digas todo eso, pues yo se va a decir. Son siete ingenios que tienen ahí aquí. Sí, pero si hablo de azúcar, no puedo hablar de libreta. Sí, pero si hablo de azúcar, no puedo hablar de libreta. Sí, pero si hablo de azúcar, no puedo hablar de libreta. Sí, pero si hablo de azúcar, no puedo hablar de libreta. ¿El dice la libreta? No. No, mi libreta. La fabrica no se está robando. La fabrica no se está robando. La fabrica no es azúcar, no es libreta, carajo. Santa Cresa, coño. Qué hombre, chame, carajo. Dios me salió a este. Por Dios, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? De burlutungo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Este es un caballo por celular. Este es un caballo por celular. Entonces, le voy a tirar a la que no se desvanezca. Ya, ya, háblate de otras cosas. Háblate del burlutungo. Pues, ajá, de eso que le voy a hablar es que hay una pregunta de un seguidor de nosotros. ¿Qué? ¿Por qué la mula no pare? ¿Qué? ¡Callao! ¿Qué te voy a decir? ¡Callao! La gente dice. ¿La gente dice, no? No dice la gente porque está en la Biblia. La gente dice que no pare porque se comió la paja y las cosas de la virgen, pero no es por eso. ¿Y la virgen hacía eso? Porque la mula, o la virgen, la mila, pero el caballo dice yo. ¿La virgen hacía eso? Porque yo manejaba un base de caballo y sé lo malo. Y son pocos los que saben la evolución que tiene un caballo. Oye, lo más bajo. En cien años. Oye. Para contestar esa pregunta, tiene que ser un tomador de caballo y que joda con caballo. Claro. Yo jodía con caballo. Oiga bien para que se calle. Una mula, un muro, lo hace un burro con una yegua. ¿Una yegua? ¿Qué no sé? ¿Y cómo se hace un semi? ¿Un semi? Dime, ¿cómo se hace un semi? ¿Un semi? Dímela, hombre, rápido. ¿Un semi no se hace con qué? ¿Una no la sabe? No, yo no la sé. No la voy a decir, miren. ¿Qué? Después yo lo dije a usted. No, eso no. No. ¿Cómo? Tú no sabe. Mírame, me voy de aquí. Es que usted no me deja hablar. Es que usted no me deja hablar. Es que tú vas a hablar. Es que tú vas a hablar. Es que tú vas a hablar. ¿Tú vas a hablar de qué? Tú no vas a hablar, ¿no? Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. 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 Señores, ya llegó como siempre. Como don Ramón. Digo, como el profetaje Rafael. Y yo le pregindo. No hay un cafecito por ahí. Jejejeje.